Quiero que me oigan, quiero que sepan de qué estoy lleno, o mejor aún, por qué me siento vacío. Sé que muchos conocen este lugar mejor que yo, un lugar que está lleno de alegrías que ya pasaron, pero que hoy, hoy está vacío de esas alegrías puras. Hoy no vengo a decirles lo grandes que somos, o que éramos, ni con cuántos trofeos está llena la estantería de nuestros recuerdos. Hoy, les puedo decir que yo también me siento vacío. ¿Qué más da, si hace más de 20 años no ganamos un título? Un equipo grande, como este, está lleno de incondicionalidad. Como la de un niño, que nunca ha visto a ese equipo campeón, y que por más vacío que esté de recuerdos, ahí está su ilusión intacta, y llenando su silla y su orgullo siempre. Un equipo grande, está lleno de hinchas grandes. Yo soy hincha de un equipo grande, pero tengo hambre de gloria, de grandeza, y de títulos. He visto jugadores y directivos ir y venir, y no hay espacio para otra frustración. Este equipo necesita creer otra vez, creer que aquí da miedo venir a jugar. Que el equipo que nos visite, se vaya con las manos vacías. Necesitamos llenar este orgullo. Necesitamos llenarnos de amor propio de esta casa que todos compartimos. Y este equipo quiere, sueña, vive y late con una casa llena. Yo voy a llenar esta casa. ¡Alguien más! ¡Alguien más! ¡Alguien más! ¡Alguien más! Gracias por ver el video.